¡Hola, hola, hola chicos! Hoy os traemos todas las cinemáticas del nuevo Resident Evil 3, así que si todavía no lo habéis visto y queréis jugarlo, recomiendo encarecidamente que no lo veáis. Y si aún así queréis verlo, aquí lo tenéis. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. El periodo fuera de control, gente siendo apareada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Cuál es el callón? ¿Cuál es el callón? ¿Cuál es el callón? Gracias. 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 ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¿Qué coño es esa cosa? Tienes que irte ahora mismo. Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? No puede ser. No. 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 No! 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 ¡Suscríbete! ¡Chill! ¡Por aquí! ¡Bra! ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea, pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad, tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¡Ya tengo munición! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla, porque hay tantos infectados. ¡Frat! ¡Incuidado! ¡Aquí! ¡Son demasiados! ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé. ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ve! ¡Dios, ve! ¡Horzame! ¡No, no lo sé! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No vale! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! 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 Por cierto. ¡No! ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Un carajulo! ¡Eh! Tranquila. Te tengo. ¿Quién eres? ¡Qué haces! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. Es por aquí. Es por aquí. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es algo, Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. No. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Sí. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. ¿VCS? Sí. Cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Te vamos a curar. No, 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 espera. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Y va a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Vuelve a la estación de la tercera. Disfruta. ¿Qué coño les hace? Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. No, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. ¡Jill, no! ¡Maldita! No, no! H perdón No, no... No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Tendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Nada, es que no es buen momento. En fin, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. De eso ya te ocupas tú. Cuídate, Jill. Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creía. ¿Estás de coña? ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazaniel Bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Vamos. No creerás que un chupatintas como Barth sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es desviar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿No hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo. Vamos, por ahí. Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. Vale. Brad, ¡alto! Sí. No puedes ser. ¡Tú también! Lo siento. ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Cerrada! ¡Abre esa puerta! ¡Yo me encargo de este! ¿Qué era esa cosa? ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Doctor Bard. Gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. ¡Pues busca una solución! En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? ¡Oh, mierda! Espera aquí. ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de bar. ¡Jill, contesta! ¡Jill! 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 ¡Ain 10 Lee! No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha muerto! ¿Li? ¿Li? ¿Qué ha pasado? ¡Sí, contestan! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Me has hecho un gran favor, señorita Valentine! ¡Gil! ¡Eh! ¡Respóndeme! ¡Maldito sea! ¡Tyrell! ¿Me recibes? Sí. ¿Qué ocurre? ¡Gil está infectada! Voy... a llevarla al hospital. ¡El Dr. Bart puede salvarla! ¡Recibido! ¡Nos vemos allí! Aguanta, Super Polly. ¡Te tengo! ¡Suscríbete! 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 Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Viruste. Mis jefes, la Corporación Ambrela, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill, lo sabía. Y aún así confió en mí. Y aún así confió en mí. Vamos. Tiene que funcionar. Dios. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. ¡Suscríbete al canal! La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. ¡Gracias a Dios, estás bien! Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡Gracias! ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Atención a los ciudadanos! El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la... ...1 de octubre. ...que bajúen de inmediato. Repito... ...que bajúen de inmediato. Repito... ...que bajúen de inmediato. No, no puede ser. ...no es un ciudadano. Buenos días, cielo. Me has salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. ¡Jill! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... y es un sí bien jodido... si les llevamos la vacuna... antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. ¡Por aquí! ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. ¡Cayran! No... No... ¡Esperguen! ¡Ya casi estamos! No... ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Sintetizando vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, extraigan la vacuna. Sintetizando vacuna. Sintetizando vacuna. Sintetizando vacuna. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! Jill, ¿eres tú? ¿Carlos? ¿Estás bien? Vigilaré desde aquí. Buena idea. Ahí viene la grúa. Úsala para trepar. Vamos. Vamos. ¡Jill, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Nicolai. Listo. ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¡Ahora suelta el arma! Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Jill! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. ¿Por qué esta va a ser la última vez? Abriendo compartimento. Justo me buscaba. ¡Yup! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Ven un jacán directa! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡Oh, no! ¡No! No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. ¡Ah! El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Gil! ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Dispara! ¿No lo hará? ¡No tiene cojones! ¡Carlos! ¡No! Sabía que no serías capaz ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta ¡Gil! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! Sí, se acabó. Nos vemos, Raco. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues... Gracias por ver el video